¡Chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo les anda la vida? ¿Cómo les anda todo? Ya bien, ustedes ya pues me lo dicen Y hoy les traigo VHS, Video Horror Story Otro juego que me saqué de Gamejolt, seguro voy a dejar el link en la descripción Es un juego de terror, así que ya pues simplemente a darle play y a ver qué pasa Y ustedes se preguntarán seguro Eh, Michi, ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos juegos de terror? Porque soy un desquiciado que quiere asustarse Veinte minutos después ¡No, no, no, no! ¡No! Vale, hay una cosa ahí ¡Ahí está esa cosa! ¡Ahí está esa cosa! ¡Ahí está esa cosa! No, no, no me jodas que la tengo, que la tengo que perseguir No me jodas No, 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 tú estás enfermo, sí es que voy allá No puedo regresar, no, sí puedo, sí puedo Bueno, muchas gracias Que me hayan invitado Pero no, no quiero, no, ¿verdad? Ay, loco, voy a tener que ir, voy a tener que ir a esta Donde está el monstruo este, no me puedo agachar No, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada Y a ver, a ver, a ver, amigo, causa Manito, compadre Junta Causa, 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 causa Está cerca, está cerca, está cerca Está cerca, está cerca Papi, papi, no quiero problemas No quiero problemas, papi, papi Eso es, no, pero no des vueltas Lárgate, no, 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 o sea Pero por la derecha, o sea, por mi derecha No por tu derecha Porque creo que tu derecha es Por donde estoy yo, así que no, no, no Vale, 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 es ciego el pada Es ciego, es ciego, es ciego, es ciego, es ciego Es ciego, es ciego, es ciego Es ciego, es ciego, es ciego, es ciego Es ciego, es ciego, es ciego No sé cuántas veces dije ciego Pero bueno, me voy, chao, chao Chao, chao, chao No, 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 no Me pego acá, me pego acá, me pego acá No he muerto ni una sola vez Aunque no avance mucho, pero igual Hola, papi No, 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 papico No, 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 no Dime que es por acá porque si no me cagué No me has visto ¿Qué hago? ¿Hola? No, 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 no Me cagué, me cagué, me cagué, me cagué Me cagué Vale, 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 vale No sé cómo me salvé Ya Vete para la frente Para donde estoy mirando, exacto Se puso negro esa huevada Ya, ya Déjame largarme Muchas gracias Creo que son dos Pasa, pasa Hola No te creo 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 Son dos los cabrones ¿Qué fue? Vale Loco, te juro Loco Ya, ahí lo estoy viendo Hay que tener cuidado de que el otro me agarre El otro se da su vuelta Buena, buena, buena Puedo acercarme a la puerta La abro No se abre Me tengo que acercar por donde está él Bien, hay otra puerta Tengo tiempo de sobra Vamos Uy, quién sabe me toca tres después No me vas a hacer voltearme, ¿no? No, 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 papi, papi No, loco Porfa, porfa Hijo de puta Cabrón, asqueroso